Hola a todos, bienvenidos a T-Tweet. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química. El enunciado dice así. En un metro de 5 litros se introduce una mezcla de 0,92 moles de nitrógeno y 0,51 moles de oxígeno. Se calienta la mezcla hasta 2.200 Kelvin estableciéndose el equilibrio nitrógeno más oxígeno para dar un monóxido de nitrógeno. Teniendo en cuenta que en estas condiciones reacciona el 1,09% de nitrógeno inicial con el oxígeno correspondiente, calcula. Apartado A. La concentración de todos los compuestos en el equilibrio de 2.200 Kelvin. Apartado B. El valor de la constante de equilibrio Kc. Bien, vamos a empezar con el apartado A. El programa nos dice que reacciona el 1,09% del nitrógeno inicial. Eso quiere decir que el coeficiente de ionización es 1,09 en tanto por 1, es decir, 1,09 entre 100, 0,01, es el coeficiente de ionización. Bueno, ahora vamos a plantear el equilibrio. Tenemos nitrógeno más oxígeno para dar 2 moles de monóxido de nitrógeno. Bien, inicialmente tenemos 0,92 de nitrógeno y 0,51 de oxígeno. Y nada de monóxido de nitrógeno porque no ha reaccionado. Reaccionan, dice, el 1,09 reaccionan los moles que tenemos al principio por su coeficiente de ionización. Es decir, por el coeficiente, porque no todo va a reaccionar, va a reaccionar 0,92 por alfa. Es decir, 0,92 alfa, 0,51. Es respecto al... El coeficiente de ionización lo tenemos respecto al nitrógeno. Por tanto, vamos a decir que reaccionan aquí también 0,92 alfa y aquí se da ese 0,92 alfa que ha reaccionado por el número de moles. Por tanto, en el equilibrio nos queda 0,92 menos 0,92 alfa. Sacamos el factor común de 0,92 y tenemos 0,92 por 1 menos alfa menos 0,92 alfa. No, perdona. Aquí tenemos lo que teníamos inicialmente menos lo que reacciona. 0,51 menos 0,92 alfa. Y aquí tenemos 2 por 0,92 alfa. Esto lo tenemos expresado en moles, pero debemos expresarlo también en concentración, o sea, en molaridad, para tener más claro los cálculos posteriores. Como nos da el volumen de la mezcla, de los 5 litros, pues ya tenemos complicación. Moles parte de volumen. Entonces, 0,92 por 1 menos alfa entre 5, 0,51 menos 0,92 alfa entre 5 y 2 por 0,92 alfa entre 5. Como en el apartado A nos pedían las concentraciones de todas las especies en equilibrio, ya solamente tenemos que sustituir el valor del grado de disociación en cada una de estas ecuaciones en el equilibrio. Por tanto, para el nitrógeno tendremos una concentración en el equilibrio igual a 0,182 molar. Para el oxígeno tendremos una concentración en el equilibrio igual a 0,1 molar. Y para el monóxido de nitrógeno tendremos en el equilibrio 4 por 10 elevado a menos 3 molar. Ahora decía el apartado B que calculáramos el valor de la constante de equilibrio en función de la concentración. Pues bien, todos sabemos que Kc es igual al cociente entre el producto de los productos que en este caso son un producto, o sea, la concentración de monóxido de nitrógeno entre la concentración del nitrógeno por la concentración del oxígeno, elevados a sus correspondientes coeficientes de estudiométricos. Estas concentraciones son en el equilibrio. Como las conocemos, solamente hay que sustituir 4 por 10 elevado a menos 3 elevado al cuadrado entre 0,182 por 0,1 y esto es igual a 8,79 por 10 elevado a menos 4. Y hasta aquí el ejercicio. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que para más ejercicios interesantes visitad Instituit. Muchas gracias.